Hola gente, bienvenidos al canal de MQBLC y estamos aquí para continuar con Layers of Fear, segunda parte Layers of Fear hay que aclarar que ya lo tengo en el canal en inglés, esta es la versión en castellano, ¿vale? Para el que diga, no, si, 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 ya le jugaste, de acuerdo, pero te entraste de la historia, eh, listo, eh, listo, bueno, va, vamos a lo que vamos Eh, para todos los que veis el vídeo, muchísimas gracias, en este lado que está la cámara, está aquí, vale Eh, muchas gracias para los que visteis el vídeo anterior y para los que vais a ver este vídeo Este vídeo o esta parte, seguramente la separe en dos, ¿por qué? Porque se hacen muy largos y cuesta muchísimo renderizar un vídeo de 40 minutos No lo sabéis bien, los que no tenéis canal o no habéis renderizado alguna vez un vídeo encima montándolo con imagen de webcam Pueden hacerse tres horas largas, un vídeo solo, eh, un vídeo, ojo Bueno, vamos a ello, chicos, eh, recordad, recortad sueños sin forma Vale, vamos a ver si empezamos ya fuerte este capítulo Si veo que es muy corto, pues lo que haré será hacer un saludo en la segunda parte, pero dejando un poquito de espacio Y si veo que son muy cortos, los juntaré en el Sony Vegas y a volar, ¿vale? No os preocupéis que la duración no se queda comprometida y no os vais a quedar con las ganas de saber Qué narices pasa, el ascensor de la muerte, de la fucking muerte Aquí salía una cara... Espero que vaya hacia arriba Pues no, va hacia abajo Ah, no, hacia arriba Vale, mola Unos 25 minutos, ¿vale? Más o menos, voy a hacer el capítulo Eso es nuevo, eso es nuevo Iba a coja, ¿os habéis dado cuenta? El pasado no lo he leído El pasado llama a no sé qué Vale, vemos que la casa... ¿Esto es una casa? ¿En serio? Tiene tres pisos Tiene pinta de ser más un edificio, ¿no? Que otra... ¿Y si voy para abajo? Bueno, vamos a ver el primer susto cuando nos llega Joder, gira demasiado rápido Disculpa, hazme quieto, callato No es que lo haga posta Es que es una putada El saber... A ver, que se cerra aquella puerta Y voy a tener que volver ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué piensas? 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 La llave La llave La llave Espera, primero me has abierto esto Vale, leerlo Eh... Os dije que iba a ir lento esta vez, ¿vale? Quiero enterarme de la historia muy bien Y sacar una conclusión por mí mismo Estimado señor Aunque puedo entender que esté disgustado Y no siento más que empatía por su mujer y usted Debo dejar claro que no deseo recibir más correspondencia de usted Referente a esta cuestión Cualquier injerto de piel es extremadamente complicado Y conlleva un gran riesgo Dicho esto, le aseguro que mis compañeros Hemos hecho todo lo posible para asegurar la recuperación positiva de su mujer Personalmente estoy convencido de que hemos hecho el mejor trabajo posible Teniendo en cuenta la gran cantidad de tejido dañado Tiene lógicamente todo el derecho Disculpad, todo el derecho a opinar Y puedo entender que esté disgustado Lo que no llego a comprender es cómo se cree que escribiéndome cartas con tanto odio hacia mi persona O mis compañeros Vaya a mejorar la situación Como ya he dicho anteriormente Comprendo completamente que haya sufrido mucho estrés últimamente Y no presentaré una denuncia Si usted cesa toda correspondencia futura Permítame aclararle de una vez por todas Que no toleraré ninguna amenaza más a mis compañeros Familia o a mí mismo Si desea asistencia psicológica Mi secretario le puede facilitar el contacto de varios especialistas Que estarían más que encantados de ayudarle en estos momentos tan difíciles Un cordial saludo Difícil es Un cordial saludo y mis mejores deseos para su mujer y usted ¿Qué hizo este hombre para que este médico le diga eso? Es que no me acuerdo No me acuerdo de los sustos Y me pone nervioso porque sé que ¿Qué? ¿Qué? No, no, sí Vale Vale Hablándole a su hija Hablándole a su hija No me hagas suplicar ¿A su hija o a su mujer? Ya me hace dudar No me intuyo Es una señora mayor, ¿no? Por lo que parece ser la mujer Quiero ver qué pasa con el cuadro ¿Esta se queda así? Vale Susto Siempre cerrar las puertas Es algo que aprendí en Outlast Y que lo llevo en práctica Desde hace mucho tiempo Una puerta Y el ascensor se ha quedado como a medias Ahí ha trancado Me cago en toda la mala suerte que tengo Bueno, os digo que merece mucho la pena este juego Para que le gusten los juegos de miedo A pesar de yo haberlo jugado No me acuerdo exactamente Ya os lo repito por 20.000 veces No sé cuántas veces Se oye como fuego, ¿no? Al otro lado Bueno, si veis que no he revisado el audio Es porque estoy grabando Voy a grabar tres capítulos del tirón Vale, vamos a ver primero qué es esto Vale, pues tenemos que subir Esto no lo recuerdo yo, ¿eh? Sinceramente ¿Qué narices se está quemando? ¿Y por qué cruja el suelo? Vale, esto lo puedo abrir Quiero ver qué es eso de abajo ¿Qué es? ¿Lo podéis llegar a ver? Una mesa, ¿no? Parece Una cama, no sé Es muy raro Por aquí nada Tiene forma de persona Esto no estaba en el early, ¿eh? Atención que puede haber suceso épico por aquí ¿Eso qué es? ¿Es el viento? ¿O es un gato ahí en celo? Putas muñecas, tío Odio las muñecas Es algo, en serio No, no puedo No puedo con ellas Sí que había un capítulo específico de muñecas Vale, se ha cerrado muy rápido esta puerta, ¿eh? Mira, me dejan Una pared tapeada Perfectísimo No tiene salida Vale Signos de alerta En la siguiente lista Se enumeran los síntomas más comunes de esquizofrenia Normalmente diagnosticados entre edades de 15 y 25 años Si veis que me salta algún cacho es porque creo que esa parte es omitible, ¿vale? También puede afectar a gente mayor Estos síntomas no son únicamente de esquizofrenia No significa que deba ser tratado como una evidencia contundente Para poder obtener un diagnóstico fiable hay que contactar con un especialista Psiquiatra o psicólogo Vale, los signos de alerta son Sin expresión, mirándola a nada Sí Movimientos faciales involuntarios Sí ¿De quién está hablando? Entre 15 y 25 años ¿Es el hijo o la hija? Insomnio, no lo he notado Posturas y gestos fuera de lo común ya de antes No experimenta diversión en actividades definitivamente Despersonalización ¿Qué coño significa? Movimientos torpes Puede ser por el accidente ¿Qué accidente, tío? Propenso a enfadarse Resentimiento Más pasivo o agresivo Falta de motivación Sí ¿Tendencias suicidas? ¡Uuuh! Tío, si es el... No sé... Si eres el padre debería saber si tu hijo se suicida o no Tengo una cosa Que en alguna puerta de estas me va a pegar un susto Ya verás Pica mucho la nariz No sé por qué No Vamos a ver qué ponía allí Primero Despierta tu mente, ¿no? O despierta Decídete Es la bola El mundo Mi mundo Uf Estoy más tenso Con vuestro permiso, ¿vale? Para que vosotros... Esto es para vosotros Porque yo esto... Esta parte es... Algo recuerdo Vamos a ver un poquito más el brillo Para que podáis verlo con más claridad Vamos a cambiar esto No, sí, igual, ¿no? Sí Debo reiniciar Ah, no, se ha cambiado de calidad media Bueno Ah, no pasa nada, chicos Vale Busto de una mujer Seguramente es... Su mujer Algo pasaba aquí que no me acuerdo bien Y no me gustaba tampoco No me gustaba nada Realmente Puto juego de los sustos Pero bueno Y suelto muchos tacos en este juego Me saca lo peor de mí Vale Nada de nada No pasaba nada aquí Hostia, que he visto No lo he visto, tío Estaba mirando a la cámara ¿Qué ha pasado? What happened? ¿Estás bien? 729 Vale 729 Fijaos que pinturas más curiosas 729 Vale, se abro aquí a la puerta A ver Sería 7 A ver, 7 2 A ver, espérate Vamos a hacerlo bien, va No, tío A ver 7 2 Así estas cajas, ¿no? Vale Esto también es nuevo It's new It's me, Mario Oh Estoy poniendo un cadáver, ¿no? Uff Ah, no Es que veía las patas ahí Y digo, hostia Vale Y yo tan feliz De caminar De caminar por aquí Ah, maldita energía Macho Vamos a ver ¿Qué pasa en esta habitación? La serrita en cuadros ¿Qué pasa? Aquí sale luego Putos destellos, tío Vale, como que se quema, ¿no? Que se funde el cuadro Por algo que pasó No puede deshacerse Tenía que mirarlo en el espejo Atravesar el espejo, creo El mundo No se ha parado Ni un por... Esa canción me pone burro No lo siente Es broma, ¿eh? Vale, tengo que pasar al otro lado del espejo Pero antes vamos a ir a la habitación O no 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 vamos a ir a ninguna habitación Creo que me deja algo importante Entonces, pues Vamos a ver si puedo cargar No puedo cargar el último punto de control Mierda Qué tonto soy Bueno, pues Esa habitación seguramente era importante Porque esto forma parte de la historia Vale, hemos pasado como a otra realidad O esa es la sensación que me da a mí No puede deshacerse El mundo It cannot be undone Sí No puede deshacerse Bien Gracias por cerrarte, hombre Esto sí que me suena Chaquitilla por ahí Se moría el perro Muerto el perro Se acabó la rabia Chicos Contáoslo porque es un buen refrán Eh Good boy Buen chico Este era el collar que vimos En la entrada del primer capítulo ¿Querías un gato? Pues he comprado un puto perro ¿Por qué? Porque me salía de los huevos Me da igual lo que digas Querida Me encanta este hombre Es la leche En el fondo Pero lo hace sin maldad, eh Porque él es así ¿Quieres esto? ¿Tú querías esto? O algo así O sea, ¿quieres esto también? ¿El qué? O sea, ruedas Porque supongo que ya Una prótesis en la pierna Y no se podría mover muchas veces Vale, me acordaba de esto, macho Vamos a hacer un poquito Porque yo sí me acuerdo De un poco más adelante Que pasaba En fin, ¿os veis la silueta, no? Que está como manchada de pintura Vale, pues esto tiene que ver mucho Con la historia La pintura Pero no la pintura del cuadro Ya lo veréis Ya lo veréis Más para adelante El señor El varón bombesa mucho Espero que estén cerrados Porque no me apetece Me deja un secreto Seguramente Que era la llave esa Me jode mucho Cojón Cojón Esto no me acordaba yo ¿Ves? Tampoco Vale, tengo que volver Han añadido cosas Y me gusta eso Porque no, no ha quedado Simplemente en un En early access O sea, no han Dejado el early access Y han añadido Por lo que faltaba Sino que han Como completado Y han O sea, a ver Si me explico Soy más tonto explicándome Que no han dejado Lo que estaba ya hecho Y han añadido Las partes que Que faltaban Sino que han añadido Cosas en las cosas Que ya estaban hechas Vale Gracias, Mick Por favor Es muy Simpático Wow Un ventilador Que se ha caído ¿Tenían tecnología Para esta época Con la luz y todo? No sé qué Pobre Wow Ha salido como disparado El ventilador Se ha clavado ahí En la pared What? ¿Por qué no hay luz? Pues nos vamos a pasar pipa Porque hay sustos Que son nuevos No, tío Esta parte la odio Hola, guapo ¿Este supongo Que soy yo? Es like Like a vos Vale Después de esa habitación Vamos a cortar ¿Vale? Y seguiremos En el siguiente capítulo Vale Como si hubiera salido Una especie de fantasma ¿No? Hemos visto ahí El resplandeor De estas leyes Que podamos Antes de cerrar la puerta Hemos algo interesante Para leer La virgen del pilar Dice A ver 6 de abril He encontrado esta mañana Su pequeña colección De botellas vacías He reaccionado mal Sé que también es difícil Para él Pero por Dios Debería ser más listo Con una niña pequeña En casa Es muy responsable Por su parte Le dabas al alcohol Pequeño No No, no, no No hay nadie Esto me acuerdo Lo pasé fatal Justo en este cacho Se escucha la pata de palo ¿No? Como que va cojeando Ahí Había algo por aquí Que podía haber No lo he visto Me ha marcado Como que podía Coger algo Tío Hola What 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 is going on ¿Qué ha pasado aquí Tío 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 Juraría que me ha salido Algo para coger No lo estoy viendo Vale Aparte esa llave Que era bastante obvia Bueno chicos Vamos a dejar el capítulo Por aquí Ahora la siguiente parte Veremos que pasa Y espero que os esté gustando Si os gusta Ya sabéis Like, favoritos Comentad por aquí debajo Un saludo Y hasta la próxima Hola chicos Bienvenidos al canal De mi QLC Y estamos en la Tercera parte De Leyes of Fear Vale Continuamos aquí Y si mal no recordáis Lo dejamos por la habitación Esta en la que se escuchaban Como unos pasitos Por aquí afuera No son nada apetecibles De escuchar Pero bueno Vamos a continuar Con la historia Y ahora veremos Qué narices Era Eso Era Es algo Que ha salido De ¿A quién le marcas? Ya es como si hubiera Aparecido directamente Aquí En este punto ¿Lo veis? Y hubiera ido Por aquí Hasta el cuadro Que se derrite Y da lugar A ese No me acordaba De eso Está hablando Antes de De mudarse a la casa ¿No? Y el bastón Clavado ahí En el ojo De la cabra What? ¿Qué significa? ¿Me estás dando Señales O indicios Juego ¿Quieres Ver una cabra Muerta O algo así? Algo por el estilo Me ponía a investigar Otra vez Estoy obsesionado O es que algo así Veo la mano Raza Oh yeah Oh yeah Oh Saca tu belleza interior Con el nuevo Glamour Fusion Max Despídete De las cicatrices Del acné Poros Y otros problemas De piel La nueva base Glamour Fusion Max Le dará un aspecto Más saludable A tu piel Y un tacto Más suave No pienses Que estás cubriendo Que estás cubriendo Defectos Piensa que estás sacando Tu belleza interior Ahí estamos Con anuncios Diques Y En fin Mola esto Porque estos Estos serán coleccionables Que luego seguramente Los tendremos En Me estoy rayando mucho Porque son habitaciones Muy pequeñas Y No tiene pinta Que vaya a pasar nada Pero luego Este juego Te sorprende Cuando menos Te lo esperas Va la vida Y te sorprende Toque inspirado Vale El toque inspirado Si está hablando del toque Como enfermedad Para los que no lo sepáis El toque es Trastorno obsesivo compulsivo Es bastante jodido Porque existe el mental Y el físico El mental es el que no deja De rayarte la cabeza Haciéndote preguntas Por una tontería Simplemente Y el físico Es el que tiene la manía De por ejemplo Pues tener Los libros ordenados Por colores Tener Los libros ordenados Alfabéticamente Los discos de música Tener esto aquí Esto aquí Esto aquí Y si lo mueven un poquito Pues se lo mueve Me recuerda A eso Es que Seguramente diga Es monca Pero no sé Si es la que yo estoy diciendo Una serie de detectives Que era algo así Que tenía toque El protagonista El policía ¿No? Vale What's 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 ¿Qué tengo que hacer aquí? A ver Una varilla Vale Esto supongo que Ah vale Vale Esto ya Esto Sí me acuerdo Yes Vale Ponemos el disco Ya vale Vamos a dar candela A la musiquita El espejo Lo que es el modelo de prótesis ¿No? Pues estaba bastante bien Para ser de la época De la pera Ladrones de prótesis Bastardos inestables No puedo costearme otro Otra será ¿Por qué coño la pierna? ¿Por qué no me han quitado Yo que sé Otra cosa La pierna así Y eso En fin Estos ladrones bastardos De Bueno Vamos a Un segundo Creo que se ha reiniciado Ah no Es que veo que gira ahora Mucho más lento Aquí debería haber botellas Algo así ¿No? ¿O no? Estoy coronando Si recordáis En el capítulo Primero Este es el tercero El dormitorio Era esto Y habían botellas O algo así Hostia Se está derritendo todo ¿No? Como si se quemara I needed a jar And a plastic tubing I siphoned gas Before I knew How it was done I stuck the tube In a vein And sucked on it Until blood Filled my mouth Then put the tube In the jar And it just kept coming The taste of copper Haunted me The entire night Why didn't I think Of a serene ¿Le sacó sangre a alguien Para hacer el color rojo? ¿De verdad? ¿Alguien estaría tan loco Para hacer eso? Si lo pongo al revés Supongo que se revertirá ¿No? La acción Creo que era así Me hubiera gustado ver Que había al otro lado Pero no parece Dejarme Por lo tanto Está recuperando Colorido ¿No? La casa Parece ser otra vez ¿O no? Ah vale El botoncito este Espérate Un poco siniestro Todo Yo creo que ahí Hay un mensaje oculto En lo que está diciendo ¿Eh? Mirad cómo se hace Se pone otra vez Todo bien ¿Por qué succionó La sangre? Les había hierro Usó un tubo Uff Empieza a darme Muy mala espina Este juego O sea Yo no lo entendí Muy bien En su versión Inglesa Así que entendí Pues Bastantes fragmentos Y sí que me suena Sangre Por si acaso ¿No? Por si acaso Hay algo Aquí ya Ah digo No hay pomo Sí Sí hay pomo Vale Pues Eh Sí Yo creo Vale Vamos a ver ¿Qué sale? Vale Y sale esta belleza De momento ¿No? Lo que ha salido De la mente Errática Del El creador El creador Ratas Y luego la pierna Vale Se ha abierto El segundo cajón De ahí Y aquí podemos contemplar El diario Perfecto Como veis No tenemos reflejo No sé si es porque Ya lo dije una vez No aguanto verte No aguanto verte así No estás bien Estuviste temblando Y sudando durante toda la noche Y ahora estás ahí de nuevo Encerrado en tu taller Como siempre Todo este sinsentido De la artista Torturado Tiene que parar Bueno Como el capítulo Ha sido cortito Realmente Lo que voy a hacer Va a ser Unir las dos partes Parte 2 Y parte 3 Y si veis Que digo Pues la intro Dos veces Es por eso Básicamente Os refresco Un poco la memoria En el No me ha quedado Muy claro Lo de Odio Incluso ahora Perdido Solo Te lo mereces Una lápida Para ti Acábalo Se va completando Las letras Quiero leer esto Otra vez Porque no me ha Necesitaba Un tarro Y un tubo De plástico Yo había succionado Gasolina Anteriormente Sabía Cómo se hacía Pegué el tubo A una vena Y succioné Hasta que se me llenó La boca de sangre Después puse el tubo En el tarro Y no paró de salir El sabor a hierro Me persiguió Durante toda la noche ¿Por qué no pensé En una jeringuilla? ¿Se lo hizo A él mismo O se lo hizo A alguien? Es que es lo que No me queda claro Pegué el tubo Es que no lo dice No lo especifica Si es a su mujer Si es a su hija O hijo Y si No lo sé Bueno Si veo que Si son 10 minutos Vale Lo pegaré A la segunda parte No habrá asistido Y la La tercera parte Pues Será la siguiente ¿Vale? Chicos Un saludo Y hasta la próxima See you back